Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo negra Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Tu caminar me levanta el deseo Cuando tu piel lentamente arroza el suelo Tu elevas mis latidos por ahí Cuando caminas tiernamente hacia mi Por el camino de la perdición Ay es que yo te entrego mi amor negra Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Negra bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Veo tus ojos que me están tentando Siento tu voz ya tú estás llegando Tu pelo lo oigo y viene cantando Se acerca el momento para encontrarnos Cuando tú quieras podemos intentarlo Si no es el destino pues ya está pasando Vamos a querernos, vamos a amarnos Hasta en el cielo nos están escuchando Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Negra bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Negra Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Negra Ribantón, 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 Sí Yeah, 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 yeah Yo te pillo tempranito y una esquinita Y te doy el desayuno en la boquita Y de repente si hacemos el amor Es para que yo no me salga de control Tú elevas mis latidos y tú a mis ganas Daste energía por toda la semana Se ve un cantito de pelo por ahí Hasta el infinito no tendremos que Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Negra Bájale la musa a tu pelo Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Con el vibe vende tu cabello Ya voy sintiendo el deseo Negra Cuando caminas mi cabeza coge vuelo Negra Yeah, 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 yeah No te hace falta belleza de salón Cuando te levantas al umbrazo es el sol Mami, esas crellas parecen de mi flyroll Me gusta, te peinas, de eso me vuelves loco Me pongo fresco, un poco inmerso Cada vez que te veo te quiero decir Mi amor, siente lo que siento yo por tu pelo Que me saca de control Ay mi amor, siente lo que siento yo por tu pelo Que me saca de control Despeinarte, desudarte Lo que quisiera ser, mimarte y besarte Hasta el amanecer Despeinarte, desudarte Lo que quisiera ser, mimarte y besarte Hasta el amanecer Ya, 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 ya